hola amigos bienvenidos a topfutso donde te presentaremos en este vídeo las noticias más interesantes de esta semana en el fútbol mundial así es de que comencemos comenzamos con las mejores noticias en la semana iniciaremos con la primera noticia del vídeo iniciamos con la máquina cementera del cruz azul y con los rojinegros del aclas y es que ya es oficial cruz azul y aclas disputarán la supercopa de méxico y es que ya hay fecha lugar y hora para que se enfrenten los dos últimos campeones de la liga mx y es que aclas y cruz azul disputarán la supercopa de la liga mexicana el día domingo 26 de junio a un partido único en disputarse en eeuu y es que el encuentro se llevará a cabo en el estadio dignity sport park de carson california a las 17 30 horas del centro de méxico y es que el concepto de la supercopa nace este mismo año y se llevará a cabo cuando haya un caso como el que se presentó en los dos últimos torneos con el aclas coronándose como bicampeón por ahora ya es oficial la máquina cementera del cruz azul y los rojinegros del aclas disputarán la supercopa de méxico en eeuu pero ahora con otras noticias damos por cerrado la sección de noticias y ahora abrimos la sección de fichajes de fichajes confirmados en la liga mx en la liga mexicana de fútbol y vamos a hablar acerca de un fichaje ya confirmado y es que ya es oficial gustavo del prete ya es nuevo jugador de los pumas de la unam y es que los auri azules le dan potencia a su ataque con el jugador argentino y es que a través de sus redes sociales pumas hizo oficial el fichaje de gustavo del prete quien llega a reforzar la delantera comandada por juan dineno y es que juan dineno también hace unos días se dio a conocer que ha renovado con los pumas de la unam ha renovado hasta el 2024 y es que por parte de del prete el jugador ya reportó en las instalaciones del club el fin de semana para someterse a las pruebas médicas y físicas de rutina sin embargo aún debe resolver su visa de trabajo y es que el delantero llega procedente de estudiantes de la plata a quienes se le dirigió para despedirse y del prete llega a pumas por alrededor de cuatro millones de dólares así del prete se unirá a juan dineno y yo de olivera para colaborar en el ataque de los pumas de la unam por ahora ya es oficial gustavo del prete ya es nuevo jugador de los pumas de la unam llega procedente de estudiantes de la plata por alrededor de cuatro millones de dólares pero ahora con otros fichajes vamos a hablar acerca del atlético de san luis y es que ya es oficial el atlético de san luis hace oficial la llegada de vitinho y es que los potosinos se hicieron de los servicios de vitinho exjugador del sao paulo b de brasil quien fue campeón con la selección de brasil en los juegos olímpicos de tokyo 2020 y es que el futbolista de 21 años de edad llega al san luis con la aprobación de su entrenador andré jardín con quien conquistó el logro olímpico y ahora pondrá a prueba su talento en el fútbol mexicano destacando que el director técnico conoce la base juvenil de la liga brasileña de fútbol y es que el escuadra potosino hizo oficial su traspaso con una fotografía de su refuerzo a través de twitter portando una bufanda de el equipo y es que vitinho firmó un contrato por tres años con su nuevo club dando un giro hacia su carrera futbolística tras pertenecer en la selección de brasil sub 15 sub 17 y sub 20 por ahora ya es oficial vitinho es nuevo refuerzo del atlético de san luis y llega procedente del sao paulo b de brasil pero ahora con otros fichajes vamos a hablar acerca de rodrigo aguirre y de monterrey y es que ya es oficial rodrigo aguirre es nuevo jugador de los rayados de monterrey y es que el ex delantero de los rayos del necaxa pasó las pruebas físicas y médicas y es que en esta misma semana se ha hecho oficial el fichaje del delantero uruguayo rodrigo aguirre con la camiseta de los rayados de monterrey para lo que será el torneo de apertura 2022 en la liga mx y es que en esta misma semana arribó a la ciudad de monterrey nuevo león el nuevo delantero de los rayados de monterrey para firmar lo que será el contrato que lo una al equipo regio montano la firma se estampó durante esta misma semana y será por un total de cuatro años a la institución y regía para ser parte del potente ataque que tiene rayados con funes mori y vice en jansen y es que rodrigo aguirre viene de ser un hombre muy importante en la delantera de los rayos del necaxa en donde tuvo un gran clausura 2022 con nueve anotaciones en la liga y una más en el repechaje y es que la cifra de traspaso de rodrigo aguirre al monterrey fue de 5.5 millones de dólares son los que le habrían pagado el monterrey a la liga deportiva universitaria de quito de ecuador por la ficha de ayer mientras que aguirre percibiera un sueldo que ronda el millón de dólares por temporada por ahora ya es oficial rodrigo aguirre llega a los rayados de monterrey procedente del necaxa firma un contrato por cuatro años y llega por aproximadamente 5.5 millones de dólares pero ahora con otras noticias vamos a volver a hablar acerca del atlético de san luis y es que ya es oficial el atlético de san luis hace efectivo la opción de compra de facundo waller y es que el jugador uruguayo fue adquirido por el equipo rojiblanco después de semanas de intensa negociación con el plaza colonia conjunto que hasta hace unos días era dueño de los derechos del centro campista y es que el acuerdo entre el equipo charrua y el conjunto potosino se dio después de que el atlético de san luis desembolsara un valor por encima de 1.5 millones de dólares aunque la directiva de los rojiblancos negoció la forma de pago por la carta del uruguayo waller y es que así facundo waller firmó con el atlético de san luis por tres años waller en su primera temporada con los potosinos disputó 28 partidos 25 de ellos como titular el uruguayo marcó dos anotaciones en el último año y en la liguilla se volvió a ser presente por ahora ya es oficial el atlético de san luis hace efectivo la opción de compra de facundo waller compra a facundo waller por aproximadamente 1.5 millones de dólares y llega procedente del plaza colonia de uruguay pero ahora con otros fichajes vamos a hablar acerca del necaxa y es que ya es oficial jose joaquín esquivel se integra al necaxa para la apertura 2022 y es que el jugador de zacatecas se desempeña como mediocampista e inició su carrera futbolística con los tuzos del pachuca y debutó en la liga de ascenso con los mineros de zacatecas en 2014 tras su paso con los de zacatecas regresó a pachuca en 2016 y después estuvo con los lobos guap y bravos de juárez en donde jugó más de 70 partidos cabe destacar que jose joaquín esquivel fue uno de los que recibió la medalla de bronce en los juegos olímpicos de tokio 2020 donde estuvo al mando con jimmy lozano ahora jose joaquín esquivel se reencontrará con jimmy lozano en los rayos del necaxa por ahora ya es oficial jose joaquín esquivel es nuevo jugador de los rayos del necaxa y llega procedente de los bravos de juárez pero ahora con otras noticias damos por cerrado la sección de fichajes de fichajes ya confirmados en la liga mexicana de fútbol y ahora abrimos la sección de rumores en la liga mx en la liga mexicana de fútbol y vamos a hablar acerca de un rumor sobre las águilas del américa y los gallos del querétaro y el rumor es el siguiente en donde parece que jordan silva ya no sería más jugador de las águilas del américa y es que luego de no ser tomado en cuenta jordan silva no estaría más en las águilas del américa para el próximo torneo de acuerdo a información de césar luis merlo jordan silva sería nuevo jugador de los gallos blancos del querétaro luego de que el defensor central no fue tomado en cuenta por fernando ortiz en la última temporada y es que en la última temporada con los azul cremas apenas hubo 9 duelos en los cuales pudo colaborar con una asistencia pero no obstante ortiz dio preferencia para que valdés cáceres y meré sean los centrales por el momento en la saga defensiva del américa y es que por su parte los gallos blancos del querétaro refuerzan una zona que lleva tiempo sufriendo debido a que son de las defensas más vulnerables en la liga mx por ahora solamente es un rumor en donde parece que jordan silva ya no estaría para el siguiente torneo con las águilas del américa y se convertiría en los próximos días el nuevo jugador de los gallos blancos del querétaro pero ahora con otros rumores vamos a hablar acerca de los felinos de tigres y es que el rumor es el siguiente el defensa juan sánchez purata podría dejar a tigres y es que el defensa juan sánchez purata podría dejar a tigres en virtud de que pudiera emigrar al fútbol de eeuu a la mls lo cual se espera que se defina en breve en los próximos días y es que sánchez purata canterano de los felinos de tigres pudiera emigrar al atlanta united y se espera que en los próximos días el jugador pueda determinar su futuro para continuar con su trayectoria como futbolista en eeuu y es que cabe destacar que atlanta united es dirigido por el mexicano pineda por ahora parece que solamente es un rumor pero parece que juan sánchez purata podría dejar a tigres y emigrar a la mls de eeuu a la planta united pero ahora con otro rumor volveríamos a hablar acerca del atlético de san luis y es que en este mercado de fichajes ha estado muy activo pero el rumor es el siguiente en donde parece que el atlético de san luis se encuentra muy cerca de firmar a rodrigo dourado y es que el atlético de san luis podría firmar a rodrigo dourado centrocampista brasileño ganador del oro olímpico en el 2016 el jugador de 27 años de edad milita actualmente en el internacional de brasil de la serie a brasileña y es que el centrocampista llegaría a tierras potosinas a petición de andre jardín entrenador que conoce a dourado tras los llamados que tuvo en las categorías inferiores de la selección brasileña por ahora solamente es un rumor pero parece que atlético de san luis está muy pero muy interesado en rodrigo dourado futbolista que actualmente milita en el internacional de brasil de 27 años de edad muchas gracias por ver el vídeo y no olvides que te traeremos semana a semana las mejores noticias en la semana del fútbol mundial así es de que hasta la próxima y y y y